Quevedo Strategy Partners somos una consultoría de inteligencia transaccional con un equipo de más de 10 consultores que forma parte de un holding empresarial en pocas palabras captamos tratamos y filtramos mediante el análisis visual datos de transacciones aduaneras de más de 40 países para ofrecer información relevante y específica adaptada a las necesidades de cada uno de nuestros clientes nos avalan más de 200 clientes quienes han conseguido captar nuevos clientes gracias a la información que les proveemos quieres saber cómo trabajamos en primer lugar nos das tus competidores y productos de interés a continuación verificamos que conoces a toda tu competencia si se te escapa alguno te lo proponemos posteriormente desarrollaremos un estudio previo personalizado en el que resumimos los clientes y las transacciones que hacen vuestros competidores en cada país por supuesto teniendo en cuenta sólo aquellas transacciones que son de vuestro mismo tipo de producto cabe destacar que no discriminamos productos por el código anacelario sino que nuestros consultores leen uno a una la descripción del producto de cada una de las transacciones que han salido de la puerta de vuestra competencia a partir de dicho análisis decidirás cuáles son los países que quieres que analicemos y finalmente cotizaremos el coste de desarrollo del proyecto te comunicamos que simplemente por el hecho de realizar el proceso de oferta vuestra empresa identificará nuevos competidores y obtendrá el conocimiento real de la actividad de cada uno de vuestros competidores en cada mercado solamente necesitamos que rellenes el formulario que daremos llegar y habrás dado tu primer paso para incrementar tus ventas que ve dos estrategias partners no somos proveedores de datos somos consultores nuestro trabajo empieza donde acaba el suyo y y y y y